¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Creep of the Necrodancer, ahora vamos a jugar con el bardo, dice sin ritmo, muévete en cualquier momento, los enemigos se mueven después de ti. Continuamos, sí, pero antes de poner que sí, yo tengo una teoría de que el bardo es en realidad el necrodancer, si recuerdan bien en la historia que jugamos con Melody, hablaban sobre que el necrodancer era en realidad un bardo, pero supongo que será este, aparte tendría sentido porque como él juega sin ritmo, tendría sentido que él fuese como el jefe del juego, que es el necrodancer, como que manda por sobre el ritmo, ya vamos a comprar unas cositas, vamos a comprar esto y esto, fíjense que ahora no está el marcador, el de abajo, el del corazón, entonces yo voy o muy rápido o muy lento, y si yo voy muy rápido los enemigos se van a mover rápido también, entonces no es que sea más fácil tampoco, sino que de una forma diferente nada más, las canciones, él tiene sus canciones propias en todo caso, no las tuve que modificar no le, no le cambié una sd de algo, sino que él tiene sus canciones diferentes si yo me muevo rápido, ellos se mueven rápido, entonces no significa que sea más fácil tampoco, lo que sí me da poder de controlar bien los ritmos, en caso de que esté en peligro puedo quedarme quieto y pensar bien qué hacer en el fondo es como que yo mando y las canciones son iguales a las originales pero en otro estilo nomás, algo como pasaba con Ellie o Melody, son las mismas canciones pero como un remix, no me faltan, me cojo mucho oro, y ahora sí voy a comprar, oh bueno, se cago, pero ahora yo puedo ir muy rápido para allá yo compro el anillo este, de paz, y este es, te da lo que te sienta, vamos a ver un torcho piso 2 que bueno que tengo el lanza, es que puedo quitar rápidamente el agua, jajaja tengo 4 bombas, podría ponerla acá, no? 7, debes quedar en plata en el tiro, pero no me hacen nada, es por el casco así que eso yo creo que es el necrodancer, el bardo este pero eso tiene como el poder forzador el ritmo ahora desconozco si el tentra historia bien vamos a mirar la tienda si voy muy rápido, como que el ritmo con el piso también se va a la mugre porque miren, fíjense los colores jajaja va diciendo por acá torcha de 2, y la mía de... no se ve cuánto es la mía, ah era de 3, ya perdí plata, no importa si se va a la mía creo que explore todo, lo hice súper rápido esa es la ventaja que tiene, tu puedes jugar muy rápido o muy lento en caso de que... de... de tu vida este proyecto yo ahora tengo vida y puedo jugar rápido si quiera ya pasamos esta pala es buena esta pala es buena y esto? oh que menos no no dores maldición ahí lo hice mal ah mira, esto no me entorpece pero no lo quita con esta botita es por las botas que tengo nunca la pierna corazón? fui a la tienda? creo que si no me acuerdo ya Jajaja, daño 2, esta es la espada larga, no? Ah esta es buena. Es buena esta espada, quiero ver que más hay en el piso, me parece en lo que puedo ir rápido. Es una espada larga, no? Ehh, me parece en el mejor objeto, me quedo con el corazon. Estoy acá, vender uno de estos objetos. No, para que necesito ahora esto. Acá hay diamante. A ver es que tengo la pala potente, se me olvido, pero ahora si reviso todo Me hizo muy rápido así el mandril, y ya ataco, vamos por el jefe Deep Blues Ya tengo que hacerlo con cuidado Ah, recién entendí, cuando los peones llegan abajo se reforman en reina, como en la dama o algo así Como una mezcla entre la dama y el ajedrez Ya listo el piso 1 Voy a ver si venden algo, vamos al piso 2 Esta es buena, esta también, esta también Vamos a la zona 2 Me gusta la creación del piso 2, son buenas Oh, un dragón ahí Oh, no, no Maldito mago ese me cago Si me matan Toma, no me entro para acá Por aquí no Por arriba Oh, que me llevo La antorcha Y esto ¿Me hicieron boss al tiro por el dragón y este, el mago al tiempo? hay una almohada tengo una idea con el cajón de ahí abajo me equivoqué este lo voy a llevar para ahí arriba me ratoné me voy a llevar para ahí arriba acá ahí sí seguimos mi corazón completo J todavía termina una decisión explotó ¿qué me llevo? ¿qué me llevo? estoy bien así me falta sanación nomás esta es buena está pegado ¿qué me llevo? oh me robó el oro encontrar mejores objetos ah eso bueno vuelco es que pocas veces ha matado a este tipo bueno ya revisé todo así que me voy ¿no hay caja? no ¿no hay caja en serio? escucha las cajas son donde botan cosas acá hay algo acá hay algo condición condición ahí sí no no un levitación no esto me sirve bien ¿dónde hay más cosas? acá gana objetos si tienes suerte a ver dame algo mi espada de mantel no me gusta no 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 me he botado el oro porque se llevo el oro no entiendo se cayó y se fue con todo el oro mira cuánto oro tengo no es cierto mira cómo acabo miren se ve una máquina mira pero miren cómo acabo que onda se ve loco este personaje la escopeta no me sirve no hay más sanación no me voy nomás tengo la posse más esta que se lanza y puede curar a los o sea me cure y mata a los enemigos cercanos otra vez ¿es este? pero este tiene alguno en rojo en rojo los rojos son más fuertes los rojos son más fuertes esta funcionaba con munición no me gusta mucho porque hay que estarla recargando estas dos si me sirven zona 3 vamos a usar esta al tiro no no era al revés me equivoqué ocupé la manzana primero ya me llevo el arma yo quiero usar el pergamino que me da oro ¿para qué por qué Barraga un mono aca Para el lado de fuego? nos revisamos para el lado de fuego Bueno no se si eso sale Lo del amigo de Steam ¿Viste de donde salio? A pegar Bien Me llevo este Empana esta casco ¿Viste? También empana A ver que llega Aquí Obtiene una pala a mayores niveles Gano objetos Lentamente pierde salud No? Todos los objetos suavemente cristal No, adiós Me cae un mono Eso es oro Así que Vamos a matarlo Ya y creo que la pasea completa no? No acabo de comenzar algo Ah no pero esos son estos barriles de fuego Los que salen con rojo en el mapa Pisos Tienen más baratas que buenas Y por esto Y por esto la pala Igual me gusta andar al ritmo de la música realmente Si Si es la gracia del fuego pues tampoco es Vamos a quitarle la gracia del que tiene el fuego Vamos a quitarle la gracia del que tiene el fuego No ¿Lo mato? No Esta armadura de cristal me protege de un golpe completo Pero después se rompo No Se siguen todo Ahí No vayan ni un carajo No 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 Ven Pagamos Ahí sí Voy a pegar a una raiza rápida No ¿Qué era esto? Era sangre ¿me quedo con mihalera? pero mira como cae ese tipo el bardo con el casco de una maquina casco ese que cae oh, me siento miren como cae que onda esta loco este mono me queda un piso no? si, este esta buena mato daño en menor salud ya la corona que saque esa de espina hace que me da el mismo efecto del arma de sangre pero sin tener un arma de sangre hasta que puedo tener un arma buena y el efecto de arma de sangre que mientras voy matando voy a ir recuperando salud ahí sale cuatro muertes más y me juro y esa si me cuentan esos jarrones esas son cuestiones con ceniza ahí me asegure un poquito el problema es que no tengo armadura ahí sí ahí sí aquí hay un dragon de hielo hay un dragon de hielo no, me mata no, caché con el mercado porque ha habido al vestibulo por si hay algo para comprar oh, una armadura que buena no, esa no prefiero la vaca normal aquí hay un arma 120 cuesta la adición me queme quecito me comen la manzana no, no 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 vaya ni tiene otra vez me falta un poco qué malditos me tengo para el arma, primero voy a ver el cofre ay que buena tengo que entrar por el hielo ahí las salidas ruidas saliendo ese mundo me va a seguir así todo el rato no 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 hay tantos monos veo y me da miedo tantos monos juntos, después te rodean no 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 la voy nomás ahí piso 3 ahí me curó un poquito que anda la canción super rara que maldito son monos ya esto me sirve para cargar el el hechizo me escuchan a un vagas eso no porque se me hace daño a mi no 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 ya me quedo con esta maldición porque he subido que raro no 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 ahí sí ven para acá ven para acá me voy a llevar este barrio hasta acá para allá que hay una armadura no me sirve ya tengo armadura ahí ahí que hay una armadura no me sirve ya tengo armadura voy a matar a ese murciélago no se mató muere ya ahora si puedo pasar voy a pasar directo pero me dejaron porque ahí está el jefe y quiero usar el escudo para jefe ya no vi oh este es difícil igual ah 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 eh ah Toma 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 Udo Toma, bien, gané Oh, que buena Y me toca la zona 4 Hay un pollito, una antorcha Aquí sí que voy a subir Porque la zona 4 siempre es difícil Ah, se me olvidó que no tenía arma de rango Eso creo que se me da tiempo para sacar el loro Aquí, muera más para acá Ahí sí Me agarro para acá Jajaja Tajo de bombas, ya Sí, para matar acá Ahí Defensa, ya No está mal Bien, ayuda con terrenos Maldita de arañitas Ahí sí Ah, sí tiene de viento Maldición Ahí sí Ahí sí ¿Cómo entró? Ahí Uh, me explotó en la cabeza El primer pollo A la dura Daño Está bien, está bien Bien Bien, me ayudó ese mano Bien No salí tan mal del primer piso Ya me voy Segundo piso Segundo piso Otro piso Otro piso Me picaba la nariz Una pala de esta, ¿no? No Esto puede ser Mira que maldito ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Hay que romper acá Ahí ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? No sé qué ¿Cómo lo hice? Que salieron como eso Tres Arpía Me hicieron bolsa Yes Maldición De momento No Bien Necesito Yo creo que me voy, o no, ah no, que bueno que vine por eso, y ahora si me voy, piso 3, bien, no se que hice ahí, que chucha, oh armadura de 400, me alcanza bien, esos son pies, me quedo como estoy, no había nada, quieta, nunca la había visto, tenía forma como el necrodancer o no, diamantes, no, me quedo como estoy, ahhh, que pesado, me quedo con la lanza, si yo creo que me quedo con la lanza, esta que me cura, que no me gusta, Mira, ya se lo hice mono, ya. Me salí, sí. Vamos por él. Se sale para allá arriba. No, ¿qué hice? Ya, me voy. Vamos al capítulo final. Ah, no tengo historia entonces. Pero es death metal, no tengo nada. Vamos a la vuelta al lanzo. Oh, es como un death metal más pesado. Ahí. No invokes nada. Ahí es poco mono. Oh. Oh. Toma. Eh, le gané. Y la pasé. Vamos a saltar los créditos. No saqué ningún personaje tampoco. Me falta sacar estos dos. Esta saca con... Ah, tengo que jugar con el monje. Y esta con... Todos los personajes. Oh, o sea que esta me pide... ¿Juar también con Aria? Oh, me estáis deseando. Aria es la más difícil hasta ahora. A lo mejor es la más difícil que Aria. Entonces, la próxima me faltaría jugar con el monje. Así que nos vemos en el siguiente video de Crypt of the Necrodancer. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.